En un mundo cada vez más globalizado, en el que la economía y las distintas manifestaciones culturales derrumban fronteras y el conocimiento se puede masificar en tiempo récord gracias a los avances tecnológicos, el delito transnacional genera nuevos y grandes desafíos. De ahí que la respuesta de todas las autoridades tiene que ser integral y global. Por eso la Policía Nacional de todos los colombianos contempla la cooperación internacional como uno de los cuatro horizontes institucionales de su plan estratégico Comunidades Seguras y en Paz. El tercer Congreso Internacional de Lucha contra el Contrabando, Comercio Ilícito y Evasión Fiscal es una gran oportunidad para compartir experiencias, analizar fenómenos y fortalecer alianzas estratégicas en aras de combatir estas manifestaciones del crimen organizado. A nombre de la Policía Nacional de Colombia, le doy la bienvenida a este trascendental encuentro para que entre todos ayudemos a construir un mundo más seguro y en paz.